Teníamos que haberle hecho una foto en plan, así sentada, en plan primer día de guardia. Se la hacemos al volver. Hoy es el primer día de guardia de estas señoritas. Van a estar solo un ratito. ¿Verdad, Galá? A ver, ¿qué tal? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué blanco esa! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Miradlo! ¡Ya va, ya va! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Hola, Nilo! ¡Hola, Nilo! Bueno, ya me estáis manchando de galleta por todos lados. ¡Qué recata la galleta! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Dejo ahí grabando el móvil y mientras voy hablando. Estoy aquí en el cuartito de las peques. Que es donde nos metimos para cebar y estar aquí el gato. Y estar tomando así como el desayuno de media mañana. Hoy, como he contado al principio del vídeo, han ido el primer día a la guardia. Y, bueno, pues iban un poco a empezar a hacer la adaptación. La verdad es que se han quedado las dos que no iban llorando. Galá, pues, cuando ha llegado una de las profesoras y le ha dicho, vete, se ha ido con ella. Como a estarte contenta, como diciendo, uy, ¿qué sitio es este? Bueno, ya hemos estado un par de veces. O sea, el sitio en sí ya lo han visto. Y a una de las profes la han conocido antes también. Y ve que es verdad que cuando Javi la ha dejado con la profe que ya conocía, se ha quedado un poco como diciendo, ¿por qué me dejas con otra persona? Y se ha quedado así. Es verdad que no ha llorado. Le hemos dicho adiós. Y se ha ido yendo a la clase. Y no ha llorado, pero se iba como diciendo, no estoy entendiendo lo que está pasando en este momento. Pero bueno, se han quedado viendo, se han quedado llorando. Y no, nosotros nos hemos quedado por la zona, en una cafetería, porque nos dijeron que lo más probable que hoy no aguantase mucho tiempo. Porque, bueno, como ya han empezado, que el curso ya había empezado, pues es verdad que la suerte que tenemos es que solo están haciendo la adaptación a ella. Entonces están un poquillo más, no pendientes, pero bueno, sí. Están más pendientes un poco de que puedan salir antes si lo necesitan. Entonces me dijo la blogger que ella no las iba a tener llorando para aguantar el tiempo que habíamos pensado. Porque me había pensado que empiecen como dos horas al día. Entonces me dijo, mira, yo si, no sé, 20 minutos, las veo que están tristoncillas, que están mal, yo te aviso y vienen. O sea, no la voy a tener mal en clase. Así que, por ese lado, nosotros nos hemos quedado súper tranquilos, porque la verdad, teniendo la facilidad de que nosotros estamos cerca, trabajamos en casa y tenemos bastante facilidad para ir con ella, pues preferimos que nos avisen. Así que lo que hemos hecho ha sido eso, ir a tomar café y a desayunar allí al lado, y han durado una hora, que a mí me ha parecido un montón, y ya nos ha escrito a la serie y nos ha dicho, venid ya por ella si queréis. Y hemos llegado y estaban a la llorando, pero llorando la pobre con el corazón encogido, y nada, ya nos hemos venido a casa. Es verdad que además esta mañana no han podido hacer siesta, no han querido hacer siesta, entonces iban ya con sueño. Y claro, cuando me he llegado a casa, nada, en lo que la hemos calmado y se han querido. Pero bueno, bien, mañana por ratito y ya está. Si como que aguanten una hora estos días, la verdad es que ya me parece suficiente. Así que estábamos ahora tomando la merienda que no se han tomado allí, que les he preparado un tupper de frambuesa. La verdad es que se las podrían comer enteras, pero se las pongo como cortadas a mitad o a cuándo, depende de lo grandes que sean. Y a veces las dejo que las cojan en el mar y las cojan, pero creo que las frambuesas manchan mucho, así que se las he ido dando yo para intentar que no se manchase mucho hoy, pero bueno, regular. Y ahora se está comiendo una galleta que habéis visto que es especial para beber, y es de la marca Smiley. Quiero hacer galletas caseras, de hecho, es una idea que tengo para uno de los blogs más, hacer galletas navideñas caseras, pero que la puedan tomar el bebé. En nuestro caso, por ejemplo, ellas no toman... La única leche de vaca que toman es la suya de biberón, o sea, que es especial bebé. Entonces la voy a hacer con leche vegetal, si necesito leche, no sé, tengo un gato de la receta. Con plátano y eso. Y a ver a Mova es como... ¡Di la gana! ¡Oh! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Oh! Bueno, no os diré la galleta. Bueno, pues son galletas que en las adivas se deshacen súper rápido, o sea que... Y se ponen muy blanditas y las comen. Son de Smiley, después busco la bolsa, y están bien, la verdad, son... No llevan... No llevan guardadas. No, a lo mejor no se las daría todos los días, pero para que se coman una galleta de la lenguada está bien. Para llevarla en el bolso para momentos de emergencia, perfecto. Me he traído para enseñaros las cositas de Navidad que tenemos. Como veis, no son muchas. Es esto y un árbol de palos que tengo guardado en otra caja más grande que ya os lo enseñé ese puesto. Bueno, bueno, en esta cajita lo que tengo son dos guirnaldas de luces, ¿veis? Y estos tres ángeles, que estos tres ángeles son de la familia de Javi. Si no recuerdo mal, eran de la abuela de Javi, que se los regaló a su madre, y su madre, que tiene como 10 o 12, pues nos regaló tres a nosotros. Entonces, bueno, pues tienen un significado especial. Y aquí los tengo. La verdad es que llevo un tiempo, siempre los pongo, pero llevo un tiempo pensando a ver cómo los puedo actualizar. Porque bueno, Que tienen una estética, pues, antigüita. Pues de cuando se hicieron y cuando se llevaban así. Entonces estoy pensando cómo actualizarlos y pintarlos. Yo creo que pintados quedarían bonitos. No lo sé, pero tengo que dar una vuelta. Con esto por un lado, las luces y los ángeles. Y después tengo esta otra caja aquí, que es súper bonita. Y esta también la estoy reutilizando. Aquí venía un mantel y unas sevilletas que nos regaló una tía de Javi, hechas por ella. Y bueno, y tengo además del mantel y las sevilletas, pues cosas de Navidad. Mira, esto lo compré hace tiempo para hacer un... Para hacer un calendario de adviento. Pero bueno, aún no lo he usado nunca. Y este año tampoco, porque las peques son muy peques y todavía no entienden. Y después tengo estos adornos, que la mayoría tienen mucho tiempo. Os cuento que tengo estos de madera, que llevo teniéndolos muchos años. Que hay muchos, ¿vale? Tipos que sí, abetitos, estrellitas, corazones, renos, campanas, bueno, pues lo típico. Y después tengo estas bolitas, que igual, pues tienen aún más años que estos de madera. Yo creo que los compraría en un bazar, sin más. Pero bueno, desde entonces, las tengo, y las cuido, y las usamos todos los años. Estas. Después tengo esta, por ejemplo, roja, que esta venía en un, en un envoltorio de un regalo. Y dije, ah, pues mira, me viene estupenda para, para guardar para el árbol. Me venía esta, después este, que cabe el rojo, que igual venía en otro envoltorio de otro regalo. Y también, pues lo rescaté para, para el árbol. Y esta, esta piñita, igual, venía en otro envoltorio de otro regalo, y lo rescaté para usarlo. Así que estas. Después tengo unos lindecillos, que están hechos en madera, y con fieltro. Muy monos, muy graciosos. Uy. Este. Este, que viene aquí con su escobita. ¿Su escobita? O su, con sus trencitas. Qué mono. Y debe de haber otro más, por aquí. Ah, y este otro. Después tengo otros, que los compramos en nuestro viaje de novios, y en algunos otros viajes. Por ejemplo, este lo compré, en Londres, en la feria, esta Winter Wonderland, en el 2017, que fuimos en noviembre, diciembre de 2017, con mi hermano, y lo compré allí. Después, por ejemplo, este otro, uy, lo compré en San Petersburgo. es una campana, de madera, pintada. Es muy bonito. Después tenemos este otro, que igual es de madera pintado, y este lo compré en Estocolmo. Después tengo este otro, que es como de latón, pintado, con las banderitas danesas. Este lo compré en Copenhague. Este me encanta, este es de mis favoritos. Tenemos este nomito, que lo compré, que es de madera, y fieltro, también. y este lo compré en Tallinn. Mira, otro nomito de eso, de madera ahí. Cuidado. ¿Qué más? Aquí. Vale, lo he sacado todo, para enseñaros, el juego este, de mantel y servilletas, pero me he dado cuenta, que me falta, un adorno, de árbol, que es el que compré en Helsinki. Y no sé dónde está, lo buscaré mejor. Bueno, pues mirad, este es el conjunto, está muy bonito, tiene este bordadito aquí, y la verdad, es que está chulo, y lo he usado otras veces, pues eso en Navidades, o en momentos así, un poco como más especiales, con unas sevitas y tal. Lo malo, es que, no es de estos manteles, que son, como que no se manchan, sino que es tela normal. ¿Y qué pasa? Pues que se mancha, y como yo no uso productos, como muy fuertes para limpiar, pues después, muchas manchas no se van. Entonces, estoy ahí como que, me da pena. Estaba pensando, de hecho, en comprarme, porque me apetece comprarme, un mantel, de estos, pues eso, esos que no se manchan, y que se limpian como fácilmente, no es un hule, ¿vale? Es un mantel, como es una tela, pero es una tela, que no deja penetrar los líquidos, ni las manchas, entonces, dura más. Y como que me apetece, tener uno de esos, para usarlo más a menudo, pero bueno, no sé, estoy ahí pensándolo. Pero este es muy bonito. Me gusta mucho el color que tiene, que es sencillo, la verdad, me parece muy chulo. Y después tengo aquí, los crismas, que nos mandan los tíos de Javi, que bueno, de su empresa del paso, que los tengo de hace ya unos pocos años, 2018, 2017, 2016, y los voy guardando, y bueno, los colgamos por casa. Como veis, así como decoración, o adornos y tal, no tengo muchísimos, lo que pasa es que, después lo que hago, es que uso cosas como naturales, pues si tengo piñas, uso flores secas, naranjas con clavos, ramitas de canela, y cosas así. Entonces hago mucha decoración, de ese estilo. Pero bueno, así como las cosas que guardo, año tras año, pues veis que son poquitas. De todas formas, os quería enseñar esto, y os quería comentar, que he estado buscando ideas este año, para hacer decoraciones caseras, reutilizando o reciclando residuos. Por ejemplo, los proyectos de cartón, del papel higiénico, que tengo aquí, una caja llena de ellos, porque no se usan las gatas y las niñas, para jugar, pero bueno, también quiero usar algunos, para hacer adornos, que más, cáscaras de cítricos, pues eso, ramas de canela, la que ya haya usado, y ya no tengan olor o sabor, CDs viejos, y bueno, tengo algunas cosas más ahí, he ido guardando ideas, y voy a ver si os las voy enseñando, seguramente durante esta semana, y la que viene, porque yo quiero poner la decoración, pues en el puente. Así que pues en estos días, van a ir saliendo esas cositas. Mirad, me he traído el paquete, galletas ecológicas, de harina de trigo, de espelta, fruta, y aceite de oliva virgen extra, sin aceite de palma. ¿Veis? Lleva harina de trigo de espelta, ecológica 68%, zumo de manzana concentrado 18%, y aceite de oliva 13%, y después bicarbonato, y extracto natural de vainilla. Ya está, como veis, es que no llevan, o sea, que está muy bien, los siguientes están muy bien, son estas, Smile It. y nada, el sello ecológico está muy bien, se encuentran en, en algunos supermercados, en algunas tiendas ecológicas, yo lo he visto también en alguna, en Primor, y la verdad es que se encuentran fácil, y si no por internet, en su propia página los encontráis. Y, mirad, bueno, son así como en esta foto. Pues eso, no es una cosa, yo creo, para todos los días, pero a mí me viene bien tener la bolsa ahí guardada, además, bien cerrada, duran un montón las galletas, y, y a veces, pues, si salgo rápido de casa, y creo que puede haber un momento de, que puedan estar mal, que puedan tener hambre, o más bien, hambre, mezcla, aburrimiento, pues me llevo algunas en una bolsita, en, de estas stashers, y así les puedo dar alguna fuera, o, por ejemplo, hoy les he puesto un par para la guardia, aunque después no las han tomado, y, y eso, para acompañar con frutas, sobre todo, están bien, son, yo creo que son un recurso que no, que no está mal, para, o sea, si vas a darle una galleta, comprada, porque en algún momento, no te queda otro remedio, eh, esta galleta, concretamente, está muy bien, prefiero esta a darle a otras, básicamente, y, nada más, voy a cortar aquí ya, los vlogs más, seguramente serán más cortos, algunos a lo mejor más largo, porque tenga más que contaros, pero, pero bueno, como al final es el día a día, pues, eso, os quería contar que, a ver, para los que no lo sepáis, me he hecho un canal de Twitch, y estoy haciendo directos normalmente, los miércoles y los sábados, los miércoles, eh, para hablar sobre, algún tema sobre, ecología, sobre sostenibilidad, sobre estilo de vida, bueno, leemos algún libro, algún fragmento de libro, sobre estos temas, si hablamos sobre él, o hablamos sobre algo concreto, y los sábados, pues, juego a los Sims, intentando llevar una vida ecológica allí, total, que hoy es miércoles, pero hoy justamente no voy a estar, porque se me ha curado un montón de trabajo, y, bueno, he decidido hoy no estar, lo he avisado en Instagram, pero bueno, que os lo cuento, por si no lo sabíais, para que, para que sepáis que los miércoles y los sábados, a las 10 de la noche, horario, eh, peninsular español, estoy, estoy en Twitch en directo, y nada, allí os puedo leer, y hablamos, y charlamos, y tal, la verdad que me gusta un montón, y nada más, que mañana también voy a estar en directo, en Facebook, a las 10 de la mañana, os lo voy a intentar dejar por la cajita de información, vale, ahora, y nada más, poco más os cuento, que espero que os gusten los blogs más, yo voy a, a intentar, eh, llegar al final de diciembre, es el primer año que los hago, porque me parece muchísimo curro, y me cuesta mucho grabar tanto, editar tanto, subir tan rápido, eh, tener tantas ideas de contenido, para que no sea muy vacío, pero bueno, habrá días que estará más entretenidos, y días que menos, espero que os gusten igualmente, y si es así, por favor, os agradezco un like, para saber que os mola este tipo de formato, y, y que me pongáis en comentarios, eh, que os gustaría ver, en este, en los blogs más, en estos vídeos, en este mes, básicamente, y voy a intentar, eh, haceros caso, por supuesto, y nada más, que si estás por aquí, y no te has suscrito, espero que te suscribas al canal, para no perderte ningún vídeo, y que nos vemos mañana, buenas noches, mua, chau, 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 chau,